Loca vos no entendes nada de vivir Se fueron con septiembre y tus ganas de mí Y una forma errante de permanecer Lleno de noches todo nuestro amanecer Loca vos no entendes nada del amor Yo no puedo cantar Blackbird como Paul Loca tengo ganas locas de volver Como flores que volvieron a crecer Loca me gustas así de loca Inestable y caprichosa Mucho mejores que el vino son los besos de tu boca Y tal vez es porque vivo De la forma en que mal vivo Que te digo lo que digo Que me encuentro tan perdido Loca solo lo que escribo es lo que soy Y no tengo mucha energía para hoy Loca tengo ganas locas de volver Como flores que volvieron a crecer Me gustas así de loca Me gustas así de loca Inestable y caprichosa Mucho mejores que el vino son los besos de tu boca Y tal vez es porque vivo Y tal vez es porque vivo De la forma en que mal vivo Y tal vez es el vacío Porque nada hasta encontrarte Eres de salvaje río Porque no me queda nada que perder Y tal vez es porque vivo Loca vos no entendes nada de vivir Loca vos no entendes nada de vivir Uh, 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 uh